Final, final, final y mega final por cuanto resguarda la National League donde se van a encontrar, van a estar todos, los dos partidos van a estar este domingo 10 de octubre donde se van a enfrentar, por lo apunto, primero, el primer partido que va a estar que es para el tercer y cuarto lugar, la final para el tercer y cuarto lugar se va a enfrentar Belgica contra nosotros, Italia y el otro partido que es la final para el primer y segundo lugar la mega final es la que va a estar entre Francia y España, la Furia Roca vamos a hablar un poco del pronóstico que va a poder pasar o no pasar ahora, por cuanto resguarda a nosotros, ya lo he dicho y me voy a repetir no importa, no me importa, pues a mí no me interesa de lo que piensan los demás no me interesa el fútbol y el negocio son intereses económicos ahora, tenemos que considerar varios factores primero, el primer factor es que la Italia, dal punto de vista económico ligado a la crisis por causa del Covid ha sido ya favorecida y apoyada por la FIFA y la Unión Europea y bla, 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 en la final de la Eurocoppa contra Inglaterra no acaso, no sé si vosotros se acuerdan, yo lo dije cuando estuvo este partido que la Inglaterra había anunciado que se iba a ganar iban a dar el valor de la ganancia al país por cuanto resguarda la ayuda de la crisis económica causada por el COVID. Y este anuncio que hizo Inglaterra a la prensa antes de la final contra Italia confirma claramente lo que yo sostenía, que esta Eurocopa estaba ligada con el COVID. Aún muchos no lo creían, pero yo tuve razón. Tuve razón y ganó Italia, etc. Entonces Italia ya ha sido favorecida. De hecho, Italia ha sido favorecida y por lo tanto no logró, no le dieron chance de poder ganar contra España y llegar a esta National League para el primer lugar. Por lo tanto se encuentra para el tercer o cuarto lugar frente a Belgica. Ahora, la suposición es honesta. Si Italia ha sido ya favorecida, no sé si va a estar favorecida para el tercer lugar. O si por razones, digamos así, de diplomacia, porque podrían estar otros intereses, entonces podría ser que Belgica cierra un oco y le dice No te preocupes, te dejamos ganar. Conclusiones, conclusiones. Si el partido va a estar limpio, y en esto no me equivoco. Vosotros ya han podido ver, vosotros ya han podido ver, para aquellos que han visto el partido atentamente, que la Italia jugó con una España de chamaquitos. La España jugó o se presentó con chamacos que yo ya incluso había visto, porque yo Brian Hill, yo Brian Hill me lo acuerdo ya cuando estaba en el sub-19, si no me equivoco. Luego lo vi en el sub-21, en el europeo, y ya era un monstruo. Entonces, son todos chamacos, son todos jovencitos, de 17, 18, 19 años. La España se la jugó con futbolistas jóvenes. ¿Por qué? Porque sabe que tiene una grande escuela, y entonces pudo presentarse frente a una Italia mediocre. Le dieron dos bofetadas, nos mandaron a casa. De lo contrario, de lo contrario, si España se hubiera presentado con futbolistas como Anselmo, ¿cómo se llama el otro? Isco, que es una bestia, y todos los demás que tienen ya sus añitos, España iba a masagrar a Italia, la masagraba. No se iban a equivocarnos, hacían errores, pero los chamacitos son todavía sin esperto, en sus primeras experiencias, en estar en una selección de los mayores, por lo tanto, insomma, algunos errores podían estar. Pero, no obstante esto, la España ganó 2 a 1. Y con esto ya le dico todo. Aquí no, aquí se está hablando de Belgica. ¿Vosotros han visto cómo ha jugado Belgica con Francia? ¿Lo han visto el partido o no lo han visto? ¿Lo han visto o no lo han visto? Entonces, si lo han visto, no cabe duda que Belgica es una bestia, es un monstruo. Es un monstruo. Incluso tienen una defensa que es impenetrable. Si Francia, con desesperación, casi no pudo meterle gol, porque tenían una defensa fantástica los de Belgica. Y atacan, que es una cosa magnífica. Son de verdad fantásticos como se mueven y como dribblan. Belgica, a nosotros, esta Italia de mediocre Belgica, a nosotros, nos hacen, si quieren lastimarnos, nos hacen mínimo 4 a 0. Y no estoy equivocándome, no estoy exagerando. Mínimo nos hacen 4 a 0. 4 a 0, mínimo. Esto, si ellos no les importa una mierda, no tienen, dal punto de vista diplomático, ninguna afección, no tienen ningún interés económico, no hay ligames, digamos, de monarquía, de parentismo ligado con lo industrial, tal, tal. Si no hay nada de todo esto, si a Belgica proprio ya no le importa nada, y además la Italia ya no sería apoyada por la Unión Europea, porque ya fue apoyada en la Eurocopa, entonces si Belgica, ponemos caso, suponemos que Belgica tiene carta blanca de poder hacer lo que se le da su puta gana. Belgica, a nosotros, nos hacen mínimo, mínimo 4 a 0. Y no estoy equivocado. Mínimo 4 a 0. Con esta Italia mediocre, mínimo 4 a 0. Dico, tal vez, si Roberto Mancini se le mueve un poco las neuronas y decide de poner un catenacho fantástico, ma hiperfantástico, con atacantes que son bien preparados para hacer un tridente, con Marco Verratti, Bernardeschi y Moiskin, que están bien en un buen triangulaciones, pases fantásticos, etc., etc., con dribbling magnífico, tal vez, tal vez, podríamos eventualmente, quizá, lograr un empate. Ma debe de estar este tipo de selección, con este tipo de mentalidad, con una estrategia fantástica, etc., etc., quizá, se podríamos lograr un empate, quizá. Pero, Bernardeschi puestos en la cancha, así a lo tonto, lo puso allí, y le dijo, ah, muévete, hacé algo. Si hace esto, Bélgica nos va a massacrar, mínimo 4 a 0. No sé vosotros qué piensan, dé con un comentario, entre poco ya vamos a hablar, por cuanto le sguarda, Francia contro la Furia Roca. Ciao, alla próxima.